La reina de los angelotes La reina de los angelotes La reina de los angelotes Baila que te bailas Toda la noche Si alguien te hace daño Le daré garrote Veni acer kami Eso es labio gordote Llega a las playas de Malibú, pon la PCH, donde el mar es eléctrico y azul, y hago unos besos rogués. No tienes estrella en el walk of faith, pero en el cielo tienes más de cien. Suena tus tacones y la peña te vira, te silba y te gira, si tú correspondes con una sonrisa. Mi linda mente rica y papi, tú eres la reina de los abierotes, baila quien le baila, toda la noche, cuando pega frío, no hay a quien te anome, vení acercame, eso es la vio gordote, tú eres la reina de los abierotes, baila quien le baila, toda la noche, si alguien te hace daño, le daré garrote, vení acercame, eso es la vio gordote. Alguien te vio por los Nueva York, en Miami tomando los soles, te bajaste hasta los Aragones, grito en busca de algún amor, si algún día la vida te vuelves a cruzar, si el destino quiere volver a jugar, si te estamos dando y te quieres lanzar, quizás no podamos enborrachear. Mami, tú eres la reina de los abierotes, baila quien le baila, toda la noche, cuando pega frío, no hay a quien te anome, vení acercame, eso es la vio gordote, tú eres la reina de los abierotes, baila quien le baila, toda la noche, si alguien te hace daño, le daré garrote, vení acercame, eso es la vio gordote. Gracias.